Será una frase reiterativa, pero no me asombra la calidad de jugadores y los seres humanos que son. Desde que bajé de la cancha, venía refrescando en la memoria la levantada de los golpes que tuvimos en el primer tiempo y la segunda... Perdón con la palabra, pero tengo unos jugadores con unos huevos tremendos. Perdón la palabra. El profe tiene toda nuestra confianza, como también él nos da esa confianza que necesitamos. Obviamente no depende de nosotros. Sabemos que todos estamos en duda. Si es que no conseguimos lo que es el título, entonces vamos a pelear por ello. Hoy creo que la gente se identifica con el equipo. Eso es muy importante para que en casa podamos hacernos aún más fuerte. Dejarlo atrás y buscar el objetivo para llegar a la 14. Vamos a ir con la tranquilidad, pero la preocupación de seguir avanzando pasito a pasito. Y de lo arbitral... ¿Qué te puedo decir? Veo la jugada de Sendeja, veo la jugada del VAR, del penal... Me cuesta entender, pero los árbitros también forman parte del error humano. Sí, duele, duele, porque siento que la jugada de Sendeja particularmente no entiendo cómo el VAR, que llamó por esos 3, 4 centímetros, si es que lo subo en el penal, llamó tan rápidamente. Y como en el caso contrario, en una plancha que nada tiene que ver con la zona del tobillo, está mucho más arriba. Esa plancha nos cuesta el cambio, la lesión de Mancuello. Y fíjate cómo marca el rumbo de un partido una situación que era clara. Que hoy nos sentimos afectados porque es una clara falta. Sé que es difícil expulsar a un jugador del América a los 27 minutos, en 32 minutos creo que era. Hoy, igual no, 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 no lo considero como algo que tenga que ver con una cuestión de equipo más popular, equipo un poco menos popular. Yo siento que son ustedes los que tienen que hablar. Hola, buenas noches. Bienvenidos a La Última Palabra. Pachuca y América están en semifinales. Y se podrían enfrentar entre ellos la próxima semana. Tenemos mucho que analizar y compartir con todos ustedes hoy en La Última Palabra. Un fuerte abrazo a todo el mundo y gracias por vernos. Arrancamos, como siempre, con nuestra pregunta encuesta. ¿América clasificó gracias a los árbitros? Rafa Márquez, buenas noches. Buenas noches, André. Buenas noches, compañeros. A la gente en casa, un fuerte abrazo. No, 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 no. Por supuesto que hay errores arbitrales que inciden en lo que termina sucediendo en el juego y que favorecen a la América, sí, pero no por eso es que termina ganando. América en la serie, en general, en los dos partidos, me parece que fue superior y mucho mérito a lo que ha hecho el tan Ortiz. Hay polémica, sí, la vamos a discutir, nos va a dar, por supuesto, porque bueno, pues tristemente el arbitraje, como ha venido sucediendo, pues se sigue equivocando. Salim Chartouni, buenas noches. Hola. ¿Calificó la América gracias a los árbitros? Buenas noches a todos, a la gente en casa. Pues no, la verdad es que no. Calificó porque tuvo un gran cierre de torneo, porque durante 180 minutos... Están esperando en Puebla, están furiosos en Puebla. A pesar de que yo decía que el partido fundamental era qué podía hacer Puebla en el Cuauhtémoc para venir al Estadio Azteca y ahí sacar ventaja, pero no, a mí me parece que los árbitros no hicieron el resultado, se pueden equivocar. Y aunque a muchos no les gusta la palabra de apreciación, pues bendita apreciación, ¿no? Para muchos dices, se roja por la evidencia de cómo es la acción, para otros dirán que no es penal por la evidencia de cómo sucede la acción, a que al final hay otro penal muy parecido y en Pachuca ya lo veremos hay otro muy parecido. Pero bueno, pues bendita apreciación, aunque digan que la palabra no existe, ese es el fundamento de que los árbitros puedan o no hacerlo, así es que no, me parece que América gana por méritos propios. La gente en Puebla, a la que tú quieres mucho, sin duda alguna, no deja de repetir que el penar lo hubieran cobrado y cobrado y cobrado y cobrado hasta que lo metieran. Sí, sí, tienen toda la razón, porque aparte hay una imagen muy buena donde se ve el talón de Anthony levantado cuando va a golpear la pelota, entonces ok, no está pisando la raya, pero está sobre la raya, ¿no? Hay muchas evidencias y luego dónde pones el dedo, cuando giras la perilla en la producción, la levantaste tantito, media milésima de segundo, da la impresión de que tiene la razón del árbitro, tantito, milésimas antes, bueno, pues tiene la razón la franja. Lo cierto es que Anthony lo había atajado muy bien, eso digo, para mí es, encuentro con un equipo que quiero mucho, ahí jugué muchos años, me la pasé muy bien y a América, pues a América le voy, pero el partido como tal fue bueno, con las desafortunadas incidencias de apreciación que el cuerpo arbitral tuvo que tomar. Fernando Ceballos, buenas noches. Buenas noches, André. ¿El América clasificó por los árbitros? Por supuesto que influyeron, ¿no? Y sobre todo los del VAR, ¿no? Y me quedo con lo que dice el Arcamón, cuando hay una jugada de expulsión, la dejamos pasar, cuando hay un penal que se tiene que repetir, hay que ir a revisar a milímetro para encontrar el momento exacto y si hay el argumento para repetirlo, entonces hay un criterio disparo, evidentemente, unas jugadas las voy y las reviso hasta encontrar cómo favorecer a la América, porque terminaron favoreciendo a la América repitiendo el penal, y la otra jugada en donde Sendeja se pudo haber ido expulsado, no hubo siquiera revisión.